El Dios de la vida Un cordial saludo y felicitaciones por este acontecimiento único que ha dividido la historia en dos, es la resurrección de Jesús. Feliz resurrección para todos. Vamos a celebrar en cada Eucaristía esa muerte y resurrección. Que las muertes que sean negativas, frutos del pecado, para el que todavía tenga así un pie en la tumba y no haya resucitado del todo, la Iglesia nos da esta octava de Pascua, ocho días, que es como si separara el tiempo y el domingo de resurrección lo alargamos para gustar, para terminar de asimilar esta riqueza tan grande, que mi vida y la tuya se halla una vida nueva, resucitada. Entonces por eso vamos a dejarnos abrazar, porque es el amor el que saca de la muerte, el que resucita. Y que todas nuestras muertes, fruto del pecado, se transformen en muerte por amor, en un amor que es sacrificado y en una muerte que es victoria del mal. Vamos a renovar así nuestra consagración bautismal, como en la Vigilia Pascual, que es por inmersión, y es ese morir al mal, al pecado, renunciar al diablo y a sus obras, y ese resucitar a la fe viva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso Amén. 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 Oremos. Amén. 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 el Nazareno, varón acreditado por Dios ante ustedes con milagros, prodigios y signos de Dios, realizó por medio de él, como ustedes mismos saben, a este, entregado conforme al plan que Dios tenía establecido y previsto, ustedes lo mataron clavándolo a una cruz por manos de hombres inicuos. Pero Dios lo resucitó, librándolo de los dolores de la muerte, por cuanto no era posible que ésta lo retuviera bajo su dominio, pues David dice, refiriéndose a él, veía siempre al Señor delante de mí, pues está a mi derecha para que no vacile. Por eso se me alegró el corazón, exultó mi lengua y hasta mi carne descansará esperanzada. Porque no me abandonarás en el lugar de los muertos, ni dejarás que tu santo experimente corrupción. Me has enseñado senderos de vida, me saciarás de gozo con tu rostro. Hermanos, permítame hablarles con franqueza. El patriarca David murió y lo enterraron y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero, como era profeta y sabía que Dios le había curado con jurado con juramento sentar en su trono a un descendiente suyo, previéndolo, habló de la resurrección del Mesías cuando dijo que no lo abandonará en el lugar de los muertos y que su carne no experimentará la corrupción. A este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Exaltado, pues, por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, lo ha derramado. Esto es lo que están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Ahora vamos, Señor. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi Dios, el Señor es el lote de mi heredad y mi copa, mi suerte está en tu mano. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas y mi carne descansa esperanzada, porque no me abandonarás en la región de los muertos, ni dejarás a tu fiel ver la corrupción. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia. De alegría perpetua a tu derecha. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Aleluya, 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 el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza, a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables, unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Vengan a Galilea, allí el Señor aguarda, allí verán los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana, y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Sí, con tu vestido. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, las mujeres se marcharon a toda prisa del sepulcro. Llenas de miedo y de alegría, corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto, Jesús les salió al encuentro y les dijo, ¡alégrense! Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y se postraron ante él. Jesús les dijo, No teman, vayan a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de la guardia fueron a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido. Ellos, reunidos con los ancianos, llegaron a un acuerdo y dieron a los soldados una fuerte suma encargándoles. Digan que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras ustedes dormían. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos lo ganaremos y los sacaremos de apuros. Ellos tomaron el dinero y obraron conforme a las instrucciones. Y esta historia se ha difundido entre los judíos hasta hoy. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, es muy denso el consejo, el mensaje, las palabras, la orientación, la luz que nos da la palabra de Dios en este día. Y como decíamos, es asimilar este acontecimiento. Cristo ha resucitado. En teología se habla de una redención objetiva y una redención subjetiva. O sea, Cristo ya venció objetivamente por todos. La salvación ya está. Pero yo tengo que ahora aplicármela. Es como la medicina. Ya está el antídoto, me lo tengo que aplicar. Entonces, la victoria está. Tenemos que asimilarla. Por eso también todo este tiempo pascual, 50 días. Si la corea más fueron 40, ahora es más todavía. 50 días para asimilar y vivir lo que tendría que ser ya nuestro estado de vida. Una vida resucitada, pero con los pies en la tierra. El corazón en el cielo y los pies en la tierra. Trabajando, luchando por construir este mundo nuevo. De hecho, solo quien está ya resucitado con Cristo, con el corazón en el cielo, puede luchar para construir el cielo en la tierra. Que es lo que pedimos en el Padre Nuestro. Venga tu reino. ¿Y cuándo vendrá tu reino? Cuando hagamos tu voluntad en la tierra como en el cielo. Haríamos de la tierra un cielo. Resurrección. Entonces, hemos de ser testigos de resurrección. O sea, Cristo es el que resucita. Y por eso, pues, la primera lectura es la primera predicación de Pedro, el querigma cristiano. Y menciona el Salmo 15, que es el que hemos leído también, Pedro. ¿Cómo se cumple la Escritura en Jesús? Porque el Salmo dice, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni te dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, alegría perpetua a tu derecha. Y eso se cumple en Jesús. O sea, el Espíritu Santo les da esa sabiduría para entender que todo el Antiguo Testamento, todas las promesas apuntaban a este acontecimiento. Dios ha venido a salvar a su pueblo y el primero es Cristo Jesús, su Hijo, como cabeza de todo el cuerpo. San Agustín dice, si ha nacido ya la cabeza, si ha resucitado la cabeza, resucitamos todo el cuerpo. Tenemos esa esperanza, vamos tras Él. Él nos abre el camino y todos vamos a resucitar con Él. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues aquí nos van dando claves, vamos a irlo viendo en toda la Pascua. Aquí Jesús sale al encuentro. A las mujeres que van a buscar, van al sepulcro a orar, porque ellas no sabían, ¿no? Y van con los perfumes, los ungüentos, y cuando llegan se encuentran con el Cristo resucitado. O sea, todo gesto de amor, de buscar a Jesús, va a ser recompensado. Jesús dice, el que busca, encuentra. Y vas a encontrar mucho más de lo que te esperas, ¿no? Sé fiel en lo pequeño. Esa pequeña intuición ya es luz de resurrección. Aún en medio de la oscuridad, esa pequeña luz que Dios pone en tu mente, esa iniciativa, no te la calles, no escondas el talento, sácalo. Porque eso empieza a ser luz y resurrección en medio de tu ambiente. Y cuando empiezas a ser fiel en lo poco, eso empieza a abrir pistas, caminos, empieza a abrir puertas, esperanza, pero no podemos desanimarnos solo con la mirada que tenemos. Cuando empiezas a caminar es que se abren nuevos horizontes. Ya el que la persona se levante y empiece a caminar, ya es signo de resurrección, ¿no? Y entonces Jesús les dice, vayan a comunicar a mis hermanos. Un signo de estar resucitado es que esa experiencia no me la puedo callar. Me convierto en testigo, en anunciador. Una persona que no transmite es porque no ha resucitado por dentro. Por eso la iglesia es misionera. Es que lo es. Porque el amor no puede callarse. O sea, esto no se puede contener. Una gran alegría, así empieza el Evangelio y el saludo de Jesús a las mujeres. ¡Alégrense! Y qué bonito el papel de la mujer en la iglesia. Aquí se ve, los discípulos todos abandonaron, pero fueron las mujeres las que llegaron hasta el final en la cruz, las que fueron al sepulcro. María Madelena era la primera testigo, la apóstol de los apóstoles. Y ahí fueron las que fueron a anunciar a los apóstoles que estaban con miedo. O sea, qué bonito cómo Jesús pone al hombre y al varón y a la mujer con igualdad de condiciones en la iglesia. Y es urgente que todos agarremos ese testigo, como la carrera de relevos, y lo transmitamos a los demás. Dice, vayan a mis hermanos. Jesús viene como hermano. Genera fraternidad. La resurrección crea comunión. Lo de los hechos de los apóstoles es que la primera comunidad vivían unidos. O sea, cuando está Cristo resucitado, hay amor. Y San Juan lo dice en su primera carta al revés. Si nos amamos, es que Cristo ha resucitado. Si no nos amamos, es que todavía estamos en el sepulcro. Falta resucitar el amor. ¿Y qué dice? Que vayan a Galilea y allí me verán. Entonces, una tarea. ¿Cuál es mi Galilea? Galilea, de hecho, es donde todo empezó. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús, así empieza el Evangelio, yendo por el lago de Galilea, es la primera llamada. O sea, Jesús vuelve otra vez a una llamada, pero ahora más profunda. ¿Cuál es tu Galilea? ¿Dónde experimentaste esa primera llamada? Porque Dios te quiere volver a llamar, pero ahora con una madurez, una profundidad, otra perspectiva distinta. Primer punto. O sea, es como un nuevo Génesis. Dios quiere que empieces esa historia, la vuelvas a reescribir. Y segundo, Galilea es el monte del envío de la misión. Entonces, ¿cuál es la misión a la que Jesús me envía? Cuando yo vaya a esa misión, que pueden ser personas concretas, en mi familia, en mi entorno, en mi parroquia, en mi trabajo. Esa Galilea que me espera, donde yo tengo que anunciar, ahí veré al Señor. Si no respondo, no lo voy a ver, no me voy a encontrar con él. Por eso, la intimidad con Cristo, la encuentro con el resucitado, va unido con la misión. Porque la misión es el cuerpo de Jesús al que Él quiere que yo entregue este amor resucitado. Así sea. Gracias. 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 Llevemos al Señor el vino y el pan, llevemos al Señor el vino y el pan, el Señor nos dará, Él nos dará su amistad, el Señor nos dará, Él nos dará su amistad, llevemos al Señor la viña, el trigal, Llevemos al Señor la viña, el trigal, el Señor nos dará, Él nos dará su amistad. Oremos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe Padre en tu bondad las ofrendas de tu pueblo para que renovados por la fe y el bautismo, consigamos la eterna bienaventuranza por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte, resucitando restauró la vida. Por eso con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios del universo, Dios del universo, los cielos y la tierra están llenos de tu amor. Dios del universo, Dios del universo, Los cielos y la tierra están llenos de tu amor Hosana en el cielo, Hosana en la tierra Bendito el que viene en el nombre del Señor Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Con tu muerte, con tu resurrección, ven Señor Jesús Así pues, querido Padre, celebrando ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra Y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo Y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Ricardo y Obispo Auxiliar Mauricio Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Te pedimos por todos los que se encomiendan a nuestras oraciones Todos los que nos siguen por el canal También te pedimos Padre, por todos nuestros hermanos difuntos Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María, la Virgen, Madre de Dios San José, su Esposo Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la resurrección Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo, con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Querido Padre, queremos ahora hacer nuestra oración de tu Hijo Esa oración que es la de la victoria La de la gratitud La de la ofrenda Por este mundo nuevo, resucitado Que ya empieza a germinar en los corazones Por eso nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males, Señor Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Señor Jesucristo resucitado Tú que dijiste a tus apóstoles Que estaban destrozados Con miedo, temerosos Después de la pasión Les dijiste La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con ustedes En el Espíritu de Cristo resucitado Dense fraternalmente la paz Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo El pecado del mundo Ten piedad Señor Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad De nosotros Y darnos la paz Gracias Cristo Vencedor De nuestras luchas De nuestras muertes Gracias Señor Por levantar nuestra vida Con la tuya Para serla también Testigo de resurrección Tú que eres el Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Dichosos los invitados A esta cena Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Cuerpo de la sangre de Cristo Guarden mi alma Para la vida eterna Amén Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente presente En el Santísimo Sacramento del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás Me aparte de ti Amén Dicen que soy un barco a la deriva Dicen que voy a tiendas por la vida Pero mi fe Tiene una razón Creo que Jesús murió Y resucitó Creo que Jesús murió Y resucitó El Señor El Señor ha resucitado de entre los muertos Como lo había dicho Alegrémonos Y regocijémonos todos Porque reina para siempre Aleluya Oremos Te pedimos Señor Que la gracia del misterio pascual Llene totalmente nuestro espíritu Para que quienes hemos entrado En el camino de la salvación Seamos dignos de alcanzar Todos sus beneficios Por Jesucristo nuestro Señor Amén Vamos a recibir una bendición especial Para este tiempo pascual Que podamos así ser una bendición Para todos los que nos rodean El Señor esté con ustedes Que os bendiga Dios Todopoderoso En este día solemne de Pascua Y que su misericordia os guarde De todo pecado Amén Y el que os ha redimido Por la resurrección de Jesucristo Os enriquezca con el premio De la vida eterna Amén Y a vosotros Que al terminar los días De la pasión del Señor Celebráis con gozo La fecha de Pascua Os conceda también alegraros Con el gozo de la Pascua eterna Amén Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Pueden ir en paz Aleluya, Aleluya Demos gracias a Dios Aleluya, Aleluya Madre de todos los hombres Enseñanos a decir Amén Madre de todos los hombres Enseñanos a decir Amén Cuando la noche se acerca Y se oscurece la fe Madre de todos los hombres Madre de todos los hombres Enseñanos a decir Amén Madre de todos los hombres Enseñanos a decir Amén Cuando el dolor nos oprime Ni la ilusión ya no Amén 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 Gracias por ver el video.